Bueno, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, gracias Ricardo por la nueva invitación a estar en esta casa, porque su casa ya ha sido, efectivamente, también mi casa. He sido consecuente, digamos, en la asistencia, participación en estos foros que ha organizado Ricardo a través de esta fundación, de esta organización, Ideas para la Democracia. Saludar también la presencia de algunos distinguidos compatriotas que nos acompañan y, por otra parte, saludar igualmente este anuncio que hacen de una colaboración entre Ideas para la Democracia y el Foro Atenas, que estoy seguro, pues, proporcionará, enriquecerá muchísimo las oportunidades de reflexión, de debate sobre temas de interés, ya no solo de Colombia, sino de nuestra América Latina. Bueno, dicho eso, agradezco también a Ricardo sus palabras introductorias que reflejan su sensibilidad y solidaridad frente al drama, a la tragedia que vive nuestro país, Venezuela. Y es la verdad lo que se ha dicho, es que se trata de una crisis, de una disminución colosal, nunca vista en América Latina, no solo en cuanto a sus consecuencias, que son este éxodo, sino en cuanto a la destrucción que ha ocurrido en un país de la riqueza u oportunidades que fue Venezuela durante tantas décadas en que impulsó su desarrollo y no solo el desarrollo material, sino el desarrollo del talento humano. Yo diría en primer lugar que, precisamente, este éxodo, si algo significa, no es solo el deterioro de la institucionalidad y del aparato productivo del país, como ha ocurrido, sino la mayor descapitalización que pueda tener, sufrir una nación, que es la de la pérdida de su talento humano. Si son cuatro millones de venezolanos que han salido, es verdad que en los últimos tiempos ya ha salido gente de cualquier, digamos, nivel de formación, pero obviamente que el país ha perdido un caudal importantísimo de recursos humanos, en los cuales invirtió millones de años y de recursos de formación, como se está viendo, no solo en el sector petrolero, sino en todas las disciplinas y profesiones que podamos imaginar. Solo en días pasados, como experiencia, digamos, como anécdota, me saludaba por Facebook un venezolano que cuando lo veo vestido, vestido de esquimal, le digo, y usted, amigo, ¿dónde se encuentra? En la Siberia rusa. Vestido de esquimal, verdaderamente, le digo, ¿qué hace usted allí en la Siberia, en el medio de la Siberia? Me decía, era un geólogo de petróleos de Venezuela que consiguió trabajo acá con la minería rusa, que es importante y abundante, pues, en la Siberia. Eso como indicación de que hay venezolanos hoy en más de 90 países del mundo en cantidades significativas. Lo otro que quería mencionar es, quizá, este planteamiento que hacía Víctor, ¿no? No tenemos que mirar solamente, ¿no? La consecuencia que ha sido este éxodo, yo admito que, desde el punto de vista de tu disciplina de politólogo, digas que no te gusta el tema de la crisis migratoria, pero, en el fondo, hay países que sí sostienen que es conveniente llamar la crisis migratoria porque es la única forma de invocar el apoyo multilateral en las instituciones de Naciones Unidas, sea la Organización Internacional para las Migraciones o la CNUR, en auxilio, digamos, de la dimensión exagerada que ha tenido, pues, este problema. Pero decía, hay que mirar cuáles son los orígenes, las causas de esta fuerte corriente migratoria que ya, pues, constituye o representa varias oleadas. Al principio, profesionales destacados, inversionistas, etcétera. En segundo lugar, oleadas de jóvenes que no encontraban oportunidades o futuro del país y ahora, gente literalmente muerta de hambre, de necesidad, de falta de medicinas, que es lo que ha llevado, pues, a la profundización de esta diáspora que podría significar ya 4 millones de personas en el exterior, cerca, entonces, de 12% de la población, 11%, 12%. Las cifras no son exactas y no son coincidentes entre distintas puertas. Pero el hecho es que, en Venezuela, y esto, pues, quienes pudimos advertir, como fue el caso desde el año 98, ¿no?, la tragedia que podía avecinarse con un gobierno que no podemos llamar dictatorial, sino totalitario, en la medida en que ya no es solo un autócrata, sino la profundización de una acción de destrucción de la institucionalidad republicana, por un lado, la implantación de ideologías foráneas en el país, la entrega, inclusive, a los intereses cubanos e internacionales, lo que también hay que entender, sobre todo para el medio colombiano, algo que yo creo que es muy importante de destacar. Venezuela no es hoy un escenario de pugna entre oposición y gobierno, entre satisfechos o insatisfechos con la acción de este régimen, porque ya es un régimen que se prolonga a lo largo de 20 años, sino que en Venezuela confluyen una serie de intereses geopolíticos, políticos, económicos, energéticos, pues de una enorme magnitud. Podríamos decir que en el escenario venezolano están presentes ocho elementos o factores que tienen un juego importante. En primer lugar, China, Rusia, Irán, el mundo islámico, el foro de Sao Paulo, el crimen organizado y la guerrilla colombiana, que como todos sabemos, pues se mueve a sus anchas y con la protección del gobierno venezolano, del Estado o del régimen, y que eso hace que ese escenario se tenga por muchísimas mayores complejidades. Además que, por desgracia, aparte de la desinstitucionalización que ha sufrido el país, desde Petróleos de Venezuela, que llegó a ser la segunda empresa energética del mundo, y por otra parte, que llegó a constituir la verdadera gallina de los huevos de oro en Venezuela, hoy destruida, produciendo apenas un millón doscientos mil barriles diarios, con una paralización de la inversión necesaria para mantener la producción del petróleo, las refinerías, etc., pues significa que el principal fracaso ha sido destruir una fuente vital de recursos para el país que ha agravado la situación económica interna. Pero esta destrucción institucional no termina solamente en la industria petrolera, que es, repito, un elemento vital para la calidad de vida y la sostenibilidad, digamos, fiscal, financiera, económica del país, sino que ha atravesado no solo el sistema judicial, sino también muchas otras instituciones, entre ellas las Fuerzas Armadas. Yo creo que se ha cometido un crimen con la institucionalidad establecida en la propia Constitución del año 99, cuando se convirtió a la Fuerza Armada Nacional en un partido político armado, ideologizado, al servicio de una causa, o de un régimen, o de una persona gobernada, lo que significa la mayor, pues, y más abierta violación a un principio constitucional de que la Fuerza Armada debe estar al servicio de la Nación, de sus intereses vitales, y que no puede estar al servicio de parcialidad o persona alguna. La Fuerza Armada, hoy cooptada por intereses simplemente de sostenimiento con las bayonetas del régimen, pues, ha sufrido, creo que, un golpe destructivo, ¿no? que significa que el día de mañana la Fuerza Armada tendrá que ser refundada, replanteada, porque de ella, pues, no van a quedar sino verdaderamente el vestigio lamentable de esta politización, intervención, corrupción que ha sufrido. Por otro lado, desde el punto de vista también de las causas que han generado este éxodo, ya ustedes están familiarizados, porque, por fortuna, veo que en Colombia, quizás como consecuencia lamentable de la crisis, hoy se sigue mucho más lo que acontece en Venezuela, que hace 10, 20 años, en los que todavía se veía como un problema lejano. Pero, en el fondo, uno de los elementos que han ayudado a este éxodo masivo de venezolanos ha sido, pues, una situación, una calidad de vida invivible, insostenible, con colapso de la totalidad de los servicios públicos, entre ellos no solo la salud, que es un elemento fundamental, sino la educación, la destrucción del sistema educativo nacional, las universidades están verdaderamente languideciendo, porque el gobierno, por una parte, ha asfixiado a las universidades a través de la vía presupuestaria, pero por otra, porque también la pérdida del talento humano se ha dado en el sistema universitario. Hay unos 15.000 profesores universitarios que han salido del país y esto es parte de la tragedia. Hay programas que han tenido que cerrarse en las universidades por falta de docentes o han tenido que llamarse a ocupar o contratar a profesionales jóvenes sin casi ninguna experiencia profesional o docente. Eso, por un lado, en cuanto al sistema educativo y en cuanto al sistema de salud. Pero es que las paradojas que se están dando y que afectan la calidad de vida e impulsan, catapultan a la gente al exterior, es que todos los servicios públicos están conlazados. Agua, luz. En un estado, por ejemplo, predominantemente energético, como el estado de Zulia, vecino de Colombia, pues el drama de los cortes, de los apagones de luz, son verdaderamente impresionantes y la gente verdaderamente no puede vivir ni trabajar. De esa manera, los servicios públicos, el agua, la carencia, digamos, el colapso también del sistema de acueductos del país, el sistema de transportes. Ustedes pueden imaginar que hay gente que no puede ir a trabajar hoy en día porque no dispone de medios de transporte. El orgullo que se tenía en Venezuela del metro de Caracas como una de las mejores obras que se había construido en transporte público en América Latina, pues virtualmente también colapsado, no solo por los problemas de electricidad, sino también como consecuencia de la falta de mantenimiento y de inversión, que es el problema que aqueja de manera transversal a todo el país y a todos los servicios. Pero uno de los elementos que también deterioran la calidad de vida y impulsan a la gente a salir es la combinación de la hiperinflación con la hiperdevaluación. La hiperinflación es de tal magnitud y por supuesto tiene causas directas en políticas erróneas del gobierno, pero ha llegado a unos niveles que hoy se dice que pueden ser ya no de un millón por ciento anual, como lo pronosticó originalmente el Fondo Monetario, sino que puede llegar a cuatro millones por ciento. Es que cuando se entra en una espiral inflacionaria, pues se sabe dónde comienza y no dónde termina. De manera que es impredecible y los efectos son la hiperinflación de pulverización del poder adquisitivo, cosa que se ve también agravada con la falta de alimentos y de medicinas a los cuales me refería anteriormente. Pues bien, la hiperinflación no se detendrá ni siquiera con las medidas anunciadas en estos días por el gobierno de tratar de reducir cinco ceros más. Ya lo había hecho Chávez con tres ceros al crear el llamado Bolívar fuerte. Es decir, ya tenemos una moneda con ocho ceros menos. El día de hoy, estaba leyendo hace un momento, la cotización supera los 10 millones de bolívares fuertes, los anteriores. Es decir, un dólar vale en Venezuela 10.000 millones de bolívares de la época de Chávez. 10.000 millones de bolívares por un dólar. Ustedes se imaginan qué representa eso en términos de deterioro de la calidad de vida de la población y como un factor de los que ha impulsado de una manera preocupante este éxodo del que se trata nuestro foro de hoy. Dicho eso, en cuanto a algunas de las causas fundamentales aparte de la persecución política, de la desinstitucionalización del país, yo podría decirles que de una manera prácticamente transversal se ha destruido la institucionalidad republicana. Ya sabemos lo que significó la farsa de nombrar miembros o integrantes o magistrados de un tribunal supremo de justicia en diciembre del año 2015, pues que significó una forma burda, de verdadero fraude, de crear una institución al servicio del gobierno, pero posteriormente el haber adelantado elecciones para mayo de este año, de una forma también fraudulenta, o haber convocado una Asamblea Nacional Constituyente que ni siquiera está cumpliendo un papel de elaboración de un nuevo texto constitucional, sino de legislar constitucionalmente, como lo denominan, atropellando, digamos, las competencias de otros de los poderes, pues todo ello configura un cuadro que lleva a Venezuela a la lamentable situación actual de un Estado fallido, de un Estado forajido, de un narcoestado, porque ciertamente el tema del narcotráfico, del saqueo a los recursos nacionales, pues ha significado parte de este drama que vive el país y que no tiene ni justificación ni explicación ninguna. Yo diría que este es un caso de estudio para la historia de cómo se puede haber llevado al país de oportunidades y de prosperidad, al país que albergó más de 5 millones de inmigrantes, no sólo, desde luego, Colombia tuvo un gran contingente, una gran colonia en el país, pero lo fueron de portugueses, de españoles, de italianos, de latinoamericanos, es decir, el país que se abrió sus brazos en sus momentos a todas las corrientes migratorias, no sólo de la región, sino del mundo. Es lamentable, pues que la dimensión del problema esté llevando, primero, a causar y a exacerbar los problemas de manejo desde el punto de vista de servicios, no sólo en Colombia, sino también en otros países, Ecuador, Perú y más al sur, sino que también la, digamos, irregularidad y la, y el volumen de emigrantes, pues haya generado también algunos sentimientos de xenofobia, que desde luego, pues hay que condenar, porque hay que recordar aquello de que si bien Venezuela nunca había sido un país de emigrantes y le toca hoy, hay que recordar aquello de que ayer fue por ti, hoy por mí, no hay que olvidarlo, es decir, yo creo que hasta el propio, recientemente se lo escuché al propio presidente Duque, todos tenemos que recordar que Venezuela fue en su momento un país generoso, abierto, que verdaderamente no distinguió entre extranjeros y nacionales y que le dio, pues, albergue, cabida y que también esos contingentes migratorios en Venezuela contribuyeron de una manera decidida a su desarrollo. Hoy en día, si viéramos la perspectiva de futuro, que es la que tiene que resolver el problema del éxodo, como decía Víctor, ahora hay que mirar el tema de las causas y de cómo corregirlas, pues, mientras no haya un cambio de régimen en Venezuela, no cesará esta corriente migratoria, estos contingentes de migrantes que todos los días están atravesando las fronteras y las carreteras de América. Yo debo confesarles que al ver el domingo pasado el documental de RCN que denominaron Los Caminantes, mi esposa y yo lloramos, ¿no? Fue desgarrador la forma tan, no solo realista, pruda, en que se reflejó el sufrimiento de tantos venezolanos caminando por las carreteras de América por un pedazo de pan, con niños en los brazos, con niños inocentes, con niños indefensos en los brazos. Es muy, muy, muy fuerte ver cómo los compatriotas puedan estar viviendo una situación de tanta angustia, de tanto sufrimiento, ¿no? Todo atribuido a una situación provocada por un régimen que de manera sistemática, porque ya no es solo en competencia, ha destruido las fuentes de trabajo y ha provocado esta situación absolutamente anormal, atípica de desequilibrios en el país en todo sentido. Consecuencia, si viéramos, para dejar pues el espacio a las preguntas, si viéramos cuáles pueden ser las salidas que esto tenga primero, desde luego siempre se dice la agravación de la situación económica y social es tal que podría llegar a ocurrir una implosión, digamos, producto ya de la insostenibilidad de esta dramática situación que vive el país. Por el otro, podríamos decir que el malestar nacional existe en un 85% y que podría estar impulsando la necesidad de cambios en el país. Hasta ahora, lamentablemente, el estamento militar, las bayonetas están sosteniendo el régimen producto del poder, la corrupción y la impunidad que le han permitido a oficiales verdaderamente vergonzosos de nuestras fuerzas armadas. Bastaría que con que la oficialidad no hablara de un golpe de Estado, sino que dijera simplemente respete usted los principios constitucionales que usted mismo propició y aprobó la Constitución del 99 para que todo cambiara. Bastaría con eso o bastaría con que dijeran no vamos a reprimir la protesta para que todo cambiara. Pero lamentablemente ese escenario no lo vemos a pesar de que hay disidencia y malestar dentro de la Fuerza Armada Nacional. El tercero es cómo la comunidad internacional puede coadyuvar a estos movimientos de insatisfacción y de necesidad de cambio que en el país están en efervescencia. Y desde luego creo yo que aparte de toda la acción que ha venido cumpliendo la OEA, las sanciones aplicadas por Canadá, Estados Unidos, la Unión Europea, el Grupo de Lima, etcétera, pues creo que la acción que pueda cumplirse ya por iniciativa de gobierno ante la Corte Penal Internacional puede significar un cambio cualitativo muy importante. Ya el presidente Duque, siendo senador en su momento, tomó una iniciativa importante que fue la de solicitar una investigación preliminar contra Maduro en la Corte Penal Internacional con el apoyo de 50 parlamentarios chilenos y de 70 parlamentarios colombianos. Pero obviamente que una solicitud por más parlamentario y apoyo que tuviera en ese plano no tiene una acción vigorosa, inmediata, mientras que si dos o tres gobiernos o cuatro del Grupo de Lima, entre ellos Colombia, solicitan formalmente una investigación contra Nicolás Maduro, ya la Corte Penal Internacional no podría negarse a iniciar al menos un proceso. Y por otro lado, finalmente, pues toda la acción que están cumpliendo entre otras, la Fiscalía, el Tribunal Supremo en el exilio, etcétera, y hasta la iniciativa de que se habla ya en el país de la posibilidad también de eventualmente crear un gobierno de transición en el exilio, pero que pueda significar tomar también riendas y acciones que terminen por propiciar el ambiente necesario para un cambio político en el país, que será la única forma de detener este flujo migratorio espantoso que estamos viviendo, del cual estamos siendo testigos en el momento actual. Sin un cambio político en Venezuela no habrá una aminoración, una detención de estos flujos migratorios, como también pienso que no habrá paz en Colombia si no hay paz en Venezuela. Eso que se ha dicho mil veces lo siento como verdaderamente un hecho real, no una exageración. Mientras exista esta en el vecindario y concretamente en el caso de Venezuela un cambio que propice verdaderamente condiciones más favorables para la paz en Venezuela y la paz en Colombia, no encontraremos, sobre todo en la medida en que esté estimulado por el narcotráfico, un ambiente sólido y estable para la paz en Colombia. Esas serían mis reflexiones iniciales y obviamente por supuesto contestar las preguntas que ustedes tengan. Yo solo quiero hacer un pequeño apunte. Tenemos hasta a las 2.45 para sus intervenciones y preguntas y yo rogaría que se tiñan a dos minutos para que dé tiempo a las 2.30 o 2.35 porque nuestros ponentes tienen que irse a las 3 para que les diera tiempo a responder a todo su turno de preguntas. Vamos a hacer como siempre si les parece una batida de intervenciones y de preguntas para después que nuestros ponentes contesten y le dé tiempo sobre todo a don Pedro carbón al mordar. Hay un papelito no habrá por ahí para tomar para la chimica. Antes de iniciar el ciclo de preguntas ya lo estamos haciendo para que los estudiantes fundamentalmente nos dejen sus datos nombre celular y correo electrónico para que se vinculen al foro Atenas y al foro Ideas para la Paz. Nosotros tenemos una comisión de juventudes que coordina el doctor Antonio Nicolás Briseño y será muy grato para nosotros contar con la participación de ustedes como estudiantes universitarios. Yo quiero darles un saludo especial a los rosaristas porque soy rosarista también. Luis Carlos. Listo, muchas gracias. Entonces, sin más anuncios empezamos la ronda de preguntas después de las intervenciones de Víctor y de don Pedro Carmona. Entonces, ¿quién quiere hacer uso de la palabra? ¿Tienen ustedes la palabra? No sé si... ¿Quieres hablar? Yo tengo que... Ya nos despedimos eso, dos, tres minutos de intervenciones para que todo el mundo pueda... ¿Qué le sirve a los países que están sintiendo? ¿Qué le sirve a los países que están sintiendo? Esa es la que se está sintiendo. ¿Qué le sirve a los países que están sintiendo? No, es un sistema... ¿Qué le sirve a los países que están sintiendo? Primero, ¿cuáles son las soluciones? Porque hablar del problema lo sabemos todos, del hambre, la delupución, la problemática, el educativo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo afrontamos una situación tan delicada y tan grave como es la de esta gigantesca migración de venezolanos a todos estos países hermanos principalmente. Yo creo que en parte la responsabilidad debe recaer sobre los propios venezolanos. Los venezolanos que tenemos la fortuna de estar en condiciones diferentes a todos estos que están emigrando, debemos también asumir un rol para poder colaborar con nuestros hermanos en un mejor atopo de una organización en el que no se hace. Algunos lo han hecho. Pero la solución es lo más preocupante, ¿qué hacer ante esta situación tan grave? Y lo segundo es que la URSS colombiana debe también tomar una responsabilidad, no tanto en relación a los venezolanos, sino en relación efectiva de su país y de su generación. Porque el presente y el futuro están en la nombre de ellos. Y si ellos no se preparan y no hacen algo de bien, pues vamos a seguir teniendo todo tipo de problemas sin que sepamos cómo apuntarlos. Porque si no tenemos nietos, no son nietos. No hay otra relación de vida para poder hacer. No hay otra relación de vida para poder hacer. No sé si hay alguna palabra más. Eduardo, ¿puede pasar el micrófono allá? No, no, sí, sí. ¿Puedo llevarlo allá? Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Fuera de eso, son los que han sometido a Venezuela extrañamente a las caricaturas que están acostumbrados los cubanos desde la época, desde los 60, cuando se tuvo la revolución cubana. Y ahí hay una pregunta, no sé, ¿puedo mirar eso? 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 lo que sí para Colombia se viene estamos hablando de una situación similar a Somalia a algunos estados donde las autoridades han llevado a la ordenada de crisis humanitaria demasiado eficaz y en la cual el Estado no está incapacitado Buenas tardes muchas gracias Ricardo por haber comentado desde la democracia la situación de Venezuela es algo que concierne no solamente a Venezuela sino al punto es una crisis humanitaria pero desde luego todos no podemos llegar a uno sino que tiene que finalmente decidir cuáles son las estrategias que se deben seguir para resolver este asunto son precisamente los venezolanos y el resto del mundo apoyar ese tipo de soluciones Colombia ha vivido una experiencia muy dolorosa como consecuencia de ese enfrentamiento que hubo entre ciudadanos y conservadores por eso después de 70 años de enfrentamientos de muchos miles de muertos y de millones de desplazados que hubo en nuestro país no pudimos lograr una solución militar nos tocó que optar por una solución política buena o mala según la perspectiva que se tenga pero lo cierto del caso es que fue una solución política no una solución militar aquí en nuestro país un día un político de importancia como fue Tartuñeras Camargo en nombre de medio país que era del Partido Liberal habló con otro jefe político Laureano Gómez que era también uno con el grado de la gente de otros medios y encontraron y encontraron una solución polémica eso nos permitió crear el efecto nacional la paridad la alternación etcétera pero hubo una solución en ese momento lamentablemente después de algún tiempo como nunca se fue solucionada definitivamente el tema de la tortilla pues eso volvió finalmente todos los grupos estrados pero sí hubo muchos muy importantes porque es indudable que el enfrentamiento entre liberales y conservadores se sobre el gobierno otra cosa es el enfrentamiento entre izquierda y la derecha el enfrentamiento entre la institucionalidad y la solución yo hago esta reflexión es histórica con el propósito de que sigamos promoviendo estos dos para que se fortalezca la conciencia sobre la necesidad de ayudar a hallar una solución pero necesitamos hablar también con la contraparte nosotros hablando consigo mismo no vamos a poder solicitar el problema tenemos que confecer a la contraparte para una solución y esa es mi invitación muchas gracias eduardo ahí hay un chico que tiene intercambio no sé su nombre buenas tardes buenas tardes pues realmente hay una sombra en el caso de Venezuela como algo novedoso o algo nuevo puesto que Colombia no está tan apartado de la situación hablamos de que no hay acceso a la educación superior en Venezuela por parte de talento humano pero me recuerdo que en las zonas más alejadas de Colombia tampoco hay acceso a la educación superior en las que la hay es de mala calidad entonces realmente me asombra que hablen del tema como si fuera una verdadera crisis como si fuera una verdadera crisis como si fuera también de algo sorprendente cuando Colombia está pasando algo parecido desde hace muchísimo tiempo ¿qué es lo que pasa? desde que no afecta las grandes ciudades de nuestro país no las vamos a dar en general eso es mi ocupación en Venezuela hasta que no afectó realmente al gobierno central hasta que no las afectó a todos en general no se pusieron a las pilas y no se pusieron a buscar soluciones a la problemática como tal no hablo como estudiante de derechos no hablo como ciudadano colombiano por todo lo que está sucediendo la crisis venezolana se puede replicar en cualquier país así como está sucediendo en Nicaragua con las protestas por las reformas del centro social o así como en Argentina que creo que me está en dificultad de ver las noticias ya han dejado las centrales cabreceras del país ¿por qué? por la inflación Colombia más impuestos para las empresas ¿qué pasa en Venezuela? subsidios para todas las personas las empresas eran del Estado ¿qué pasa en Colombia? impuestos para las empresas las cuales son las que producen el empleo entonces pienso que cualquier intervención económica del Estado ya sea un Estado de derecha o un Estado de izquierda afecta completamente la economía entonces no podemos hablar de que la culpa es del Estado totalitario de que la culpa es del dictador Hugo Chávez o de Nicolás Maduro aquí también debemos hablar de que la culpa es de todos nosotros y de todos los amigos mundiales Grecia no es un caso en grado España tampoco Mariano Rajoy Ortega entonces pienso que aquí debemos más bien tener conciencia de que el verdadero problema de nuestro mundo es la corrupción hasta el momento que nos saca la corrupción vamos a solucionar todos nuestros problemas es verdad Venezuela fue un petro Estado pero recordemos que hace años éramos nosotros los colombianos los que migrábamos a ese país para tener una mejor calidad de vida cuando aquí no se nos brindaba y eso que somos el Estado social de derecho entonces me parece irónico hablar de que Venezuela es un caso extraño cuando en realidad nosotros lo hemos estado viviendo durante muchos años ahora lo que quisiera decirles es no es momento de decir que los venezolanos son un problema para nuestro país debemos ayudarnos a solucionar este problema y no cerrar las fronteras porque cerrar las fronteras sería ocultar la realidad y negarnos a ayudar a un país que nosotros nos ayudó cuando también lo necesitamos no fuimos de que hubo inconvenientes entre los otros países pero básicamente en nuestra historia hemos sido como hermanos y lo más importante aquí es ayudarnos y es importante es demasiado importante este foro a mi parecer pero también es demasiado importante salir a las calles ayudar a las personas buscar soluciones en verdad contentes y no dejar en las simples palabras intervenciones que vemos aquí ¿por qué? porque la realidad no la cambiamos hablando la realidad la cambiamos con acciones entonces puede que aparezca muy bien nuestras palabras aquí pero si no hacemos nada en las calles así se van a quedar las cosas y pienso que este ha sido el problema de la política colombiana durante toda la historia y de la política como tal de todo el mundo por aquí tres palabras Carlos bueno no hay tres más les quiero pedir de nuevo brevedad para dar paso a todas las palabras tenidas igual también nos cuentan quienes son para saber quién está en términos si me voy a preguntar mi nombre es claro y la segunda pregunta es el problema de los desarrollos era algo que se veía al mismo y pues nosotros no nos vamos a estar porque se nos fijan de la migración de ellos sabiendo que pudimos haber hecho algo hace muchos años pudimos pudimos haber como decirlo organizado mejor las solteras porque siempre esperamos hasta que algo suceda para actuar y poniendo un ejemplo ya a la hora de construir cosas para dañarnos a nosotros porque no podemos haber construido algo para resignar a los venezolanos y darles una indicación de cómo es entrar a este país es decir fuimos a ver esto hace cuatro años y pues desde que yo tengo memoria Venezuela siempre se veía y no iba a suceder esto ya que Chávez era un dictador y sucesivamente algo igual le ha sucedido nos demoramos mucho en actuar siempre esperamos o sea que algún será para la acción puede pasar el micrófono a la mesa Buenas tardes mi nombre es Gonzalo José Olivero Caballo soy uno de los magistrados designados por la Asamblea Nacional pero no formo parte de lo que se denomina Tribunal Supremo de Justicia Soy uno de los nueve que no forma parte de la zona quiero hacer si se me permite una precisión los venezolanos en Colombia no somos un problema somos una oportunidad una oportunidad que Colombia está desperdiciando por la tierra colombiana pasan médicos abogados ingenieros economistas extraordinariamente bien preparados que Colombia los deja pasar y llegan a Argentina llegan a Perú llegan a Ecuador y allí los contratan ¿por qué? si los podemos contratar aquí ¿por qué? si aquí hay zonas del país donde se necesitan profesionales que pudieran bien ellos estar allí tengamos una idea de la crisis venezolana hasta hace un mes aproximadamente 50 mil pesos equivalían a 10 salarios mínimos 50 mil pesos colombianos equivalían a 10 salarios mínimos y con un salario mínimo compraban un cuarto de libra de arroz con uno o sea que podían comprar 5 kilos de arroz el doctor Carmona mencionó el programa de los caminantes una señora venezolana dijo allí después de tomar una sopa en Pamplona que era la primera vez en un año que comía carne primera vez en un año que comía carne Venezuela el gobierno colombiano del presidente López Miquel y el gobierno venezolano de Carlos Andrés Pérez cuando se produjo la migración colombiana hacia nuestro país diseñaron planes de acogida los colombianos que llegaban a Venezuela podían acceder a educación de manera inmediata a salud de manera inmediata en un año tenían cedula los venezolanos tenemos aquí permiso especial de permanencia y con el permiso especial de permanencia no podemos abrir cuentas en banco no podemos solicitar crédito éxito a un venezolano no le da crédito si tiene permiso especial de permanencia no se lo da si tiene cédula de extranjería como dice temporal tampoco se lo da ninguna empresa colombiana de telefonía se le ha ocurrido diseñar un programa para un millón de personas que llaman todos los días a Venezuela ustedes empresarios me van a decir que nos estamos perdiendo oportunidades los venezolanos no somos problemas no nos ven como problemas ciertamente que hay y perdónenme dos minutos ciertamente que hay venezolanos que cometen delitos en Colombia pero ellos son delincuentes que tienen la nacionalidad venezolana que uno dos tres o diez comentan un delito no implica que somos los venezolanos que cometen delitos no pues ese Pedro Pérez ese es Juan González ese es Luis García quien lo comentó usted entró con un término tanísimo y el coronel también Cuba Cuba es un factor fundamental pero ¿cómo podemos sentarnos con Cuba si la oposición venezolana una parte está dispuesta a conversar y la otra no? mientras nosotros porque el problema allí sí digo que fue el problema mientras nosotros no entendamos que tenemos que tener una unidad afectiva y efectiva para enfrentar la situación que nos ocupa Colombia será una víctima de esa irresolución venezolana la dirigencia política venezolana no ha sido generosa con tu gente yo que vengo de un órgano que me decidió lo afirmo aquí la dirigencia política venezolana no ha sido generosa ha privilegiado intereses personales antes que el interés colectivo cuando el interés colectivo se privilegie habrá el cambio del cual hablan el sector no ha sido mientras tanto tendremos que diseñar esta tesis cierro con lo siguiente yo presido aquí en Colombia una asociación denominada asociación de migrantes de Venezuela ASO Venezuela por mi condición de magistrado y de refugiado político he tenido acceso en el gobierno del presidente santo a distintos órganos del estado nosotros planteamos por escrito que parte del dinero que se recibiera de los órganos internacionales se destinara a un fondo de emprendimiento binacional y que sostenemos con este fondo aquí en Colombia a los desempleados que son emprendedores y hay venezolanos desempleados emprendedores integremos en una empresa binacional otorgamos el financiamiento que esa empresa binacional sea también para el